bueno mi gente como están un saludo tengan todos nuevamente una vez más por acá vamos a estar haciendo la vídeo reacción a este estreno a este filtro en esta colaboración faster kb champo andies featuring bossa con silenciador está duro este título vídeo oficial así que vamos a ver que trae este junta esta colaboración panamá en la casa y dominicana si mal no me equivoco déjenme saber ahí en los comentarios pero creo que sí así que acuérdense de suscribirse darle a la campanita compartan déjame un like si me apoyan muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo vamos a ir directo al grano como dice el dermatólogo vamos allá como faster el charawi está empezando riquísimo me está gustando la guitarra el fondo eso como está empezando este vídeo esto parece estar durísimo ok oh my god esto rompió en 170 mil pedazos que rico empezó esto vamos a escuchar esto yo creo que si más no me equivoco ese handy el que entró así o turísimo como cáter pilar de mi barrio soy el fóquen pilar presente revés astro yo y baby key la ella es que hay propaga sin su booty el jean la chopa que yo tengo yo la tengo por ti si para firme yo te voy a invertir a ti te luz tranquila por eso tú eres para mí ok o sea no trabajo con la poli me buscan los enemigos el hombre no coopera con la federal nombre no es chota te quedo eso durísimo y el mío ella vino con ese palabreo explicitón ahí durísimo todas quieren vamos a decir la palabra hay mamá vamos allá siempre los ojos rojos con el cus 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 ay mamá andan volátil no digo yo tengo proveedor acrílico materiales científicos para los momentos críticos poquitina baby siempre rítmico elemental y magnífico y tengo todo el satélite en lugares específicos que vaya en la calle siempre activo porque ahí está el detalle si yo te invito para difícil que yo pero este vino con un palabreo durísimo ahí o qué clase es un testo desde la gorra hasta la tilla te dañamos el taller siempre ruedo con la clock 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 para la cizaña tengo 32 siempre ruedo con la clock 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 hay mamá yo te digo ti que andan con la metralleta automática de clase tema este vamos allá y el vi me encanta caricatas a pista y para que no la entendió no trabajo con la poli me buscan los enemigos me persigue en la baby ok todas quieren follame a mí con silencio adorarse no hable mucho mejor tú qué duro que eso qué duro eso y mío bro está duro eso y si la baby pide yo le ay menos chocoso de instinto sicario el poquín charingambio mi destinatario burro astroquilar baby interplanetario moro en el intento vivo millonario y mucha bulla que trajo a todo el mundo de ese blog mío te entro ahí con un palabreo durísimo descuartizando ese vi uff ay mamacita vamos allá que clase si te maté xocón babilla ok cuida del papi de la bandida así de todos los chatis chat y más recorta en el águen LECCa me ot bunlarje ca m ty le butcher andy matando a la babyし designs lo Jess tá Feeling cool este también entró con el palabreo explicitón todas quieren ya tu sabes hay mamacita con silenciadores te anda durísimo el con silenciadores caballo que clase derecha le metieron a ese pera te vamos a ver este pedacito y ese se le apagó la luz y vale mío pero si con la primera que le diste se le fue el avión el tour y se le fue eso es un abuso lo que están metiendo es una masacre y hay mamá no creo el amor de puto en la meta de policía que traficando a mi música oiga pero que clase palabreo más brutal entró el boss ahí oh mío entraste durísimo y como que te tiran brujería ten cuidado mío que te metes en el caldero hay mamacita vamos a escuchar esto que no conocía estoy en la buena mala tuya buena mía a mí me está millonario que me tiran brujería hay mamá y me propuse donde iría y sin importarme una mierda ya yo llegaría bro ese palabreo te está quedando durísimo y mada fucker oh hay mamacita mada fucker todo el tiempo y mada fucker todo el tiempo esto es candela ay mamá vamos allá anda durísimo y el bossa pero son mata fucker para corona yo soy el tapabocca y usted te estoy de por eso mata fucker que durísimo eso me buscan un enemy me persiguen a babies todas quieren follarme a mí con silencio no hablen mucho menos queda vaca en esa talla y siempre los ojos rojos con el cuscus y si la bebida yo la me gustó este junta esta colaboración este tema quedó durísimo bueno mi gente déjenme saber ahí en la cajita de los comentarios su criterio su opinión sobre este featuring esta colaboración así que acuérdense de suscribirse dale a la campanita comparta dejamos la ya si me apoya gracias por el apoyo gracias por todo nos vemos la próxima chao